Música Llega la temporada de octubre y más de uno empieza a pensar en el disfraz que van a utilizar este año Hoy en Cero X3 les tenemos el plan perfecto, la mejor opción es por eso que me encuentro con Brenda Casaya Bienvenida a Cero X3 y bueno hablemos un poco de esa gran empresa que está en la ciudad de Ibagué Y que nos evita la pensadera en buscar disfraz para este año Buenas tardes, mi nombre es Brenda Casaya, soy la propietaria de Disfrazémonos Estamos ubicados en el Jordán Cuarta Etapa, Manzana 3, Casa 15 Nosotros tenemos disfraces para niños y adultos, todas las temáticas Tenemos trajes americanos, traemos trajes de varios países Tenemos disfraces también para eventos, tenemos toda la línea de Disney Para las fiestas de los niños y ahorita para octubre pues tenemos muchísimos disfraces lindos, americanos, nuevos Para niños y adultos Brenda, bueno hace cuanto nace la idea de crear una empresa de disfraces Nosotros tenemos, nosotros fuimos los primeros que llegamos a, creo que a Colombia Hace más de 17 años, mi familia empezó con este proyecto Y yo estoy hace más o menos 5 años en el mercado Y ahorita somos la empresa más grande que hay en Ibagué Brenda, que normalmente la gente siempre como que busca las tendencias Este año, ¿cuáles son los personajes así de moda? Este año tenemos toda la línea de superhéroes para adultos con músculos La línea sexy para mujeres también en Batichica, Batman, Mujer Maravilla, Catúbela Y los hombres lo mismo, está también muy de moda los vikingas Y los vikingos hay trajes para grupo Hay trajes para pareja, individuales Hay muchísimos, muchísimos trajes En el momento tenemos 7 mil trajes para poder ofrecer en la ciudad de Ibagué 3 mil para niños y más o menos 4 mil entre 5 mil y los que van a llegar Bueno, hablemos de un precio aproximado ¿Entre cuántos encuentran un disfraz normalmente? Nosotros tenemos precios desde 20 mil pesos para niños Más o menos hasta 50 mil Para adultos tenemos de 30 mil hasta 80 mil Les sobrenató la invitación para todos los ibaguereños Para que no se perdan la oportunidad de estar bien disfrazados este año Y también recordarles que no solamente funcionan en octubre Todo el año estamos, de febrero a diciembre Solamente descansamos un mes Estamos, confeccionamos también para los colegios Cuando necesiten temáticas especiales Los confeccionamos y se los alquilamos Entonces es una buena opción Cumplimos, suplimos todas las necesidades de los ibaguereños Y espero que vengan Bueno, Brenda, por último Redes sociales, número de contacto En Facebook, estamos como Brenda Casallas Estamos en la casa de disfraz Disfrazémonos en Ibagué Nuestros teléfonos son 271-0808-311-531-3792